Hola Meche, felicitaciones, que linda recuperación para quedarte con el sprint del TC2000 Si, la verdad que muy contento, la verdad un ritmo impresionante La verdad que el auto era un misil, sobre todo cuando apenas arrancamos con la pista bien mojada optamos por un setup bien agresivo para esa condición y la verdad que funcionó excelente Sabíamos que iba a llover, teníamos una fe bárbara, entonces si bien en clasificación anduvimos mal porque nos quedó muy grande el auto, nos quedó muy bien, no así, nos quedó muy bien para la carrera así que muy conforme con todo el trabajo del equipo ¿Cómo fueron las maniobras con todo lo que iba pasando delante tuyo? Bueno, la verdad que sabíamos el ritmo que teníamos, sabíamos que era muy bueno así que opté por no entrar en roces, sabía que tenía un potencial muy grande por derecho, el auto nuestro, el misil por derecho, así que era hacer muy bien la salida de la recta y cambiarlos por fuera en el frenar, esa fue la estrategia primordial Bueno, después aproveché el 2x1 ahí en la pelea del Renault con el Citroën y bueno, nos pudimos ir de 1 a 1 pasando, sin entrar en roces Felicitaciones Bueno, muchas gracias, es un placer hacer una nota con ustedes la verdad que unos periodistas con tanto trayectoria como ustedes que ustedes han hecho una nota la verdad que para mí es un orgullo así que un saludo muy grande para todas las veces campeones y nada, un saludo muy grande a todo el equipo Barovero Racing que es un equipo nuevo, en formación y estar acá arriba en la sexta carrera del equipo es muy bueno y en la tercera mía y a todas las publicidades, a toda la gente de Rando Intendencia, gente, Peña y Piloto que nos acompañan dando la mano y a toda mi familia y a mi novio que siempre está presente Gracias Gracias